Se sabe que con el insondable Alfredo Casero, la sorpresa y el estupor están garantizados por dosis similares. Pero sucede que a veces, el humorista devenido en Opinator se introduce en laberínticas reflexiones de las que no solo le cuesta encontrar una salida, sino que tampoco le resulta muy sencillo a sus interlocutores seguirle el tremio. Y a eso se agrega que por momentos recurre a dialectos onomatopéjicos de difícil interpretación. ¿No será hora de que las entrevistas a Casero vengan con subtítulos incluidos? Miren el video porque no lo van a poder crear. Ustedes acompáñenme porque voy a presentar a alguien. ¿Quién, quién, quién? ¿A quién? ¡Sala, sala! ¡Ay, pa, esa cara! ¡Alguien! ¡Sala! ¡Alguien! ¡Sala, sala! O sea, alguien. ¿Cómo alguien? A ver si adivinan la voz. Todavía no lo muero. Todavía no lo muero. ¿Cómo es ese tan p***tudo, viejo? Ya está, lo mostrado. ¡No, Dios mío! ¡Martín! Alfredo Casero. ¿Cómo te va? Bien. Bien, no, rompí una cubierta cuando venía para acá y llegué tarde, perdón. ¡A la, 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 Batman! ¿Cómo Alfredo Casero? ¿Por qué es mejor Alfredo Casero cambiando una cubierta que otro ser humano? Bueno, por mis estudios. No, en realidad porque ya es fácil. Ahora vas a ver cómo hablar con pizza, papita. Yo le enseño a todas las chicas que quieren aprender y a los chicos que quieren aprender. Porque hay pibes que no tienen ni idea. ¡Abuela! ¡Me vas a romper el corazón! Entenéle. Y las mujeres tienen más ganas de sacarse el problema de decirme, no tenés que pedirle nada a nadie. No es porque la mujer no pueda hacerlo mejor. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Es decir, un tip. Escuchen, escuchen bien. Prendo el velador, ¡pum!, cortocircuit. Caso de la moto, tranqui, ¡pum!, 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 me voy a la ferretería. Un tip, por ejemplo, ya tenés que tener todo bien claro que hace, ¡pate, tí, tí, tata! ¡Pate, tí, tata! Mirás uno de esos cosos que hace tiqui-tiqui para el velador, ¡pim!, el tipo mirá da. Cuando viene bien, no disculpe. ¡Pete, tussar, rrr! ¡Tac, pí, sac, ra! ¡Pete, tussar, rrr! ¡Tac, pí, sac, ra! Y se ven saca la perilla, tú, pon el repuesto, ¡listo! Mirá, ¿cuánto mucho? Con la mano decís, a ver, desajustame acá. Pero salió mucho que digo, ¡eh, este, eh, la bata, eh! ¡Eh, este, eh, la bata, eh! ¿Tenés tarjeta? No. ¡Taca, taca! De 40, el tipo pingui me da 20. Me tenés que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el i, pa, pa, que, pa, pa, que, este, este, doy 20. ¡Pum! Empieza tu, 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 tu. Ahí nomás yo, ¡pin! Tipo ¡pum! Y empezamos que ¡pin! ¡Pam, pam! Le doy una napia. Lo caso de la nuca, empiezo ¡pum, pum, 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 pum! Contra el mostrador, agarre el vuelto y me la tomé. ¡Ja, ja! Si no, pa, es que un loco hablando, pero está bueno también aclararlo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué dice? Y cuando la conversación pasó al plano de la política, Casero volvió a recurrir a estrambóticos análisis, pero esta vez con la clara intención de no jugársela. Una técnica muy eficaz para salir airoso de situaciones complicadas. Observá. ¿Lo votás a mi ley? ¿Lo votarías? Yo lo que voto, lamentablemente, es secreto. ¡Shh! Pero si tenés a mi ley y a Macri, ¿cuál te gusta más? Perdón, discúlpeme, es secreto. ¡Shh! Ahora, si te pongo uno acá de jamonía, te pongo uno acá de pesa, ¿a vos cuál te gusta? Se enojó, loco. Por favor. Bueno, dale otra. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Porque si yo le tengo que decir es qué te gusta. ¿Quién querés más? ¿Mamá o papá? No, bueno. No, quiero a los dos. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Barrida. Viste la, como, está muy, muy consustancial con la política. Tenía una línea, odio furibundamente a los K. Y ahora está empezando a odiar a Junto por el Cambio porque en algunas cosas coincide con los K en el Congreso y todo y está enojado. Pero está bien, es coherente. Es coherente. A nosotros nos gusta la línea fundadora. Sí. El del teatro. ¿O no? Me callo. Yo lo admiro mucho. Me encanta Casero. Me encanta el neumático, Beto. Tuvo que cambiar una goma. Pero no entendí todo lo que explicó. No, mirálo, al escano dice no. Mentira, la mentira de Casero. Inventó, inventó lo de la cubierta. Pero este hombre se está riendo. Y si ustedes quieren verlo después, vayan para atrás y van a ver que él dice, y lo que pasa es que yo me voy a cambiar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se protege el cuello, que es una cosa inconsciente que hacemos cuando nos sentimos muy expuestos con algo que no es cierto. Nueve de cada diez personas que se tocan el cuello, te está metiendo el perro. Puede ser que le pique, que tenga una alergia. Descartemos eso porque si no, Casero se hubiese rascado toda la nota. Claro, claro. El único momento en el que toca el cuello y se tira para atrás es cuando dice lo de la cubierta. ¿Se pudo haber agarrado a trompada antes de ir al canal? Cualquier cosa le pasó. ¿Quién sabe de dónde vino? ¿Qué fue a hacer? Antes le preguntaron y sacó la cubierta y se tapó. Acá hay una pregunta que te quiere hacer todo el estudio. ¿Te ha pasado, querido, en pareja de decirle a tu pareja, una novia, una novia, vos me estás mintiendo por algo que viste, por algo que oliste? Mirá, yo tuve la segunda novia que tuve hace muchos años, ya estaba en comunicación no verbal. Y habíamos estudiado el gesto de la culpa. Escuchá, Horacio, ¿eh? Mirá, el gesto de la culpa que en Occidente es abajo y a un costado. Sí. O al otro costado, porque ahí vemos a la persona que estamos dañando. Ella venía de un viaje, yo la fui a buscar a las cuatro de la mañana. Es verdad, cuando el jugador, por él es de fútbol, declara... ¿Y saben qué es lo peor del caso? Bueno, ¿y qué pasó en la jugada del gol? Bueno, la verdad que nos distrajimos. Claro, mirando a un costado. Acá, mirá, Juan. Eso es culpa. Nos distrajimos minutos, a veces pasa. Si fuera al centro sería vergüenza, pero esto es culpa y acá es culpa. Y yo la veo que viene. Y lo peor del caso es que debe estar mirando, se debe acordar de esto. Ah, desgraciada. Y segunda novia. Y baja del... ¿Viste cuando llegás a retiro que vos... Se prenden las luces de adentro? Sí. Y vos estás buscando a la persona y la persona, todos se levantan y empiezan a comar la bolsa. Me ve, yo la saludo y ella mira así y mira hacia un costado. ¡Ay! ¿Y qué hiciste? Estaba buscando el bolsa. No, digo, debe ser... Claro, justo estábamos aprendiendo eso. Debe ser coincidencia. Está cansada. Está mirando que se le cayó algo. No vamos a decir que se llama Margarita Hernández. No, no, no. Pasó la... ¿Qué tal? Charlamos una hora. Cuando le pregunto cómo estoy otra vez la mirada ahí... Tengo algo que decir. No. No, no. Yo le dije al mediodía, le dije, escúchame, decime qué está pasando. Porque hay algo que no me estás contando. Y me contó, y también debe estar mirando por televisión un ex amigo mío, que se habían encontrado en el departamento a ver fotos mías con ella y que en un momento ella dice que él me besó. Y yo me lo imaginaba como un poste y ella dándole besos. No, existe. Parece que no fue así, así que sí. Le interpeló la adegua. Vos sacá la estafa de las criptomonedas, no entrá. Cuando viene el promotor a venderte... Y a Cositorto, cuando habló, le saqué la ficha al principio. ¿Vamos a hacer informe de Cositorto? Búsquenlo, búsquenlo.